manitos como están buenos días espero que se encuentren bien vamos a hacer una parrilla rota porque esta parrilla es de un versa y actualmente ya que se llama bit drive algo así pero me bit drive de nissan que no nos engañan es el versa este carro es de batallitas de trabajo de hecho la persona que lo trae es un amigo mío cliente del taller que se ha preocupado por venir aquí este a preparar sus coches y no dejarlos caer me cae muy bien mario entonces llegué me dice que crees manito la parrilla como que se le ve rotito ahí hay que ver si la cambiamos ayúdame a cambiar una chamba de cambiar 20 tornillos y acomodar piezas y todo dije sí sin problemas pero les voy a enseñar fractura el emblema está roto y esto es lo que me preocupa que le falta un pedazo no entonces vamos a ver qué que hace yo creo que vamos a hacer un injerto y todo luego el la moldura de aquí está estaba metido ahorita ya acomodamos tiene una fractura de fascia hay que hacer una costura muy pequeñita y hacer un esfume y ligerito saben chistes que el coche se vea presentable no necesariamente este con te puedo decir este no sea la perfección es es un coche trabajo pero pues le gusta que se vea bien y esos rayoncitos que yo la verdad lo dejo déjalo pasar es de trabajo pero vamos a darle en él quiere que lo que lo hagamos vamos a trabajar voy a bajar ahorita más bien de este abran va a bajar lo que es la parrilla para empezar la parte de reparación y ahí vamos a rezanar la fracturía que no la vimos pero no pasa nada todo se arregla manitos por fin salió fueron grapas hasta aquí abajo hay que sacarlas con cuidado afortunadamente nissan tiene mucho espacio en este modelo se va empujando y nos vamos sacando nada que ver con el march vamos a ver cómo viene así viene y en rota pero hay un pedacito por lo menos pues está bien dañado yo no sé por qué aceptamos esto a saber qué hacemos manito está bien quebrada ya ya vimos el daño total vamos a soldar ahorita con este con un cautín de alta temperatura chica hermanito recomendación lo primero es acomodar las piezas pero no nos vayan a a presentar que esté esté como forzarlas más bien ya acomodamos estas piezas para que a la hora de hacer la reparación le quede bonito ahora todo está bien todo está muy 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 padre menos esta pieza y Gracias. 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 torstalmente liso… ¿Cómo lo hicimos? Con un Mototool?... O sea, estamos sufriendo ahorita porque estamos usando el taladro con la herramienta, sí, éste sería lo más indicado, pero lo utilizamos porque este está en mi casa,í luego me llevo todas las cosas para no dejar aquí nada, y esta madre no le dije está en la casa pero pues le puedo avanzar con el taladro, pero no, ya le montamos la pieza, ya se conformó, se cepilló el plástico, se ve increíble y la textura, la forma de enfrente ya se ve un poquito más decente que como venía, entonces ya vamos a prepararla, yo creo que cepillamos para emprimar y la vamos a pintar a lo mejor en un negro piano para que luzca bien o negro mate, también podría ser otra opción. Como están viendo solamente es sellarlo porque de lo contrario tendremos que bajar la capacidad de hacer una costura, tiene una reparación expresa, ya quedó, vamos a lijarle con 220 y primer. ¿Qué onda manitos? Estamos en la parte de la reparación parcial o esfume, solamente vamos a poner una cosita de nada aquí de, perdón, de primario para que tape y acá igual porque se hizo una reparación parcial, entonces vamos a ver qué tal le va. Con eso vamos a tapar. Vamos a dejarlo que seque Vamos a utilizar una base blanca Y vamos a ver que tenemos de pintura blanca Para igualar Para que se vea parejo Ahorita vamos a buscar eso Manitos Para la parrilla voy a usar un esmalte acrílico negro Lo vamos a endurecer con tecnología VAS Para que quede bien resistente Y la parte de la esfumada en blanco Tenemos un chorro de blancos Pero son blancos como directos Este blanco en especial Lleva un toque de azul Y esta pintura de un Toyota Tiene toques azules Como es un trabajo económico Una esfumadita pequeñita Para que dé el tono Vamos a ver que tal nos va Hay que hacer esto tres o cuatro veces Porque es un esfume Porque no es el tono del carro Pero es muy parecido Entonces lo que queremos hacer es degradar Y parece que va a quedar bastante bien Chequen manitos Un poquito de texturizado Para ocultar las reparaciones Porque es un plástico Porque es un plástico muy liso Y con esto Parece la pieza Que está totalmente ad hoc O sea Vamos a dejarla secar A ver que tal nos va Si no le volvemos a dar Otra manita de pintura Igual le puedo meter un poquito De pintura Para alisar el texturizado Y ver como queda Pero se ve bastante bien Más para una reparación express Manitos Ya sé que les habíamos dicho Que super económico express Este lo usamos en la línea De gama alta Pero secar rápido Entonces vamos a ver Si de una vez Hoy Entregamos Ahorita les enseño Bien Esto fue un Esfume Con esto queda Manitos Ya Estamos en la fase final Ya lo que es el esfume Quedo bastante bonito Ni quedo bien No, ya había revisado yo Ya armamos el cromo Con la parrilla Este Los tornillos No se les olvide Que le da rigidez A la parrilla Y Ya estamos instalando Esta es una opción Es una alternativa De reparación amigos Porque La parrilla El plástico Era muy Muy liso Entonces Eso A veces Este Dificulta las cosas Si lo quieres Dejar en Al mismo acabado Un plástico Brilloso O sea no Hay que texturizar O en su defecto O haberlo pintado Super negro Intenso Pero pues ahí hay Que meter otro tipo De materiales No Manitos Hemos terminado Les voy a enseñar Como quedó Manitos Un trabajo Express Delicado Dificilito Laborioso Laborioso Entretenido Y fíjense Es una reparación Express Económica Y sin embargo Tuvimos que echarle Un poco de cráneo Para ver Que si ya nos faltan Las piezas Pues este Darle una forma Para que se vea Estético Que así nació Y se ve Y ya Que se vea Lo menos manipulado Exactamente Y luego Se nos ocurrió Que la pieza lisa Tenemos que Asentar Y totalmente Trabajarla Empastar y todo Y eleva el costo A eso Habría que pintarlo De negro Este Ponerle una capa De transparente Y que quedara Bien Pero Se eleva Lo que hicimos fue Primer de relleno Ya no pusimos pasta Primer de relleno Directamente en las heridas Texturizado Bajar la presión Texturizado De pintura Bajar la presión Luego Alta presión En pintura Un abanico Y quedó Quedó increíble Y en la parte Del Este Del esfume Ah del esfume Pues Se ¿Cómo se llama? Se lijó las partes Dañadas Donde estaba El surco Del Del plástico Y también Vieron en el video En una sección Se soldó Ligeramente Para que no Este No Bueno Más bien Este No tuviera desprendimiento Y no estuviera jugando A la fascia Se empastó Se imprimó Y se hizo un esfume En el color blanco Y cabe recalcar Que la pintura Eran sobritas De un Toyota Este Tuvimos que Echarle una gotita De azul Para que El blanco Quedara como Más Este Encendidito Quedó increíble A mi me encantó Y para hacer pintura De De Igualación En el taller Quedó muy bien Gracias Si llegaron hasta aquí Un saludo A Miguel A Juan Manuel A Julio A Ronald Amigos Gracias Estamos ahí Recomendándonos Un saludo De corazón Nos vemos En el siguiente Proyecto Que ya está En puerta Cuídense Bye